Te traigo un ritmo nuevo que está sonando Es la cumbia loca que va bailando Al ritmo de tambores se está escuchando El A22 que está tocando Te traigo un ritmo nuevo que está sonando Es la cumbia loca que va bailando Al ritmo de tambores se está escuchando El A22 que está tocando Y vuelve el sabor De este Carlos Tejedor Seguimos marcando un estilo Suena Cumbia loca Quiero verte bailar Al ritmo de la cumbia vas a gozar Quiero verte bailar Con la A22 que te va a gustar Y quiero verte bailar Al ritmo de la cumbia vas a gozar Quiero verte bailar Con la A22 que te va a gustar Porque no hay cumbia Se está escuchando Se está escuchando El A22 que está tocando Te traigo un ritmo nuevo que está sonando Es la cumbia loca que va bailando Al ritmo de tambores se está escuchando El A22 que está tocando Quiero verte bailar Quiero verte bailar Con la A22 que está tocando Con la A22 que te va a gustar Y quiero verte bailar Al ritmo de la cumbia vas a gozar Quiero verte bailar Con la A22 que te va a gustar Y que suene esa tecla maestro Riqui Cumbia Cumbia loca Con la A22 que te va a gustar Y que suene esa tecla maestro Riqui